¡Hola, hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues el vídeo que os traigo hoy es un poquito para retomar la sección de bases, que la tengo un poco olvidada. Y como ya sabéis, es una sección en la que poco a poco os voy haciendo reseñas de las bases que yo tengo en casa. En esta ocasión os quiero hablar de esta base de Bobbi Brown, que es la Longwear Even Finish Foundation. Y nada, si queréis saber qué características tiene esta base, qué es lo que yo opino de ella y qué tal me funciona, nos vayáis porque os lo cuento. Bueno, chicas, pues como os decía, la base de la que vamos a hablar en este vídeo es la Longwear Even Finish Foundation de Bobbi Brown. Tiene 30 mililitros, cuesta 47 euros, no es una base barata, la verdad. Y bueno, os enseño un poquito el aspecto que tiene el bote. Aquí arriba lleva este taponcito, que cuando lo quitamos, nos encontramos con el dosificador. Cosa que yo tengo que decir que agradezco mucho, que las bases vengan con dosificador. Porque cuando vienen con esos pedazos de agujeros de este pelo, me parece que es un auténtico coñazo acertar con la cantidad que necesitas. Porque o echas una gota con el miedo con el que vas, o echas 4 litros. Y para mí, lo de que traigan un dispensador ya es un punto a favor, siempre, siempre. ¿Qué os cuento de esta base? Es una base que tiene factor de protección 15. Es una base de larga duración real. O sea, os cuento. Yo me levanto por la mañana y me empiezo a maquillar más o menos a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana. Más o menos. Y yo luego vuelvo a llegar a casa sobre las 5 y media de la tarde. Así más o menos. Bueno, pues yo vuelvo a casa con la base impoluta. Tal cual. O sea, tal cual he salido por la mañana, vuelvo por la tarde. Es más, si no me desmaquillo en ese momento y espero hasta la noche para desmaquillarme, en el momento en el que me paso o viene una toallita o viene un disco de estos de algodón con leche desmaquillante o cualquier cosa así, sale como bastante cantidad de base de maquillaje después de tantas horas. Bobby Brown dice que dura hasta 12 horas y yo la verdad es que también lo creo. Pero, a ver, sí que es verdad que igual después de 11 horas o 12 horas no está tan, 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 tan perfecta. Pero yo de verdad que cuando vuelvo de trabajar con esta, el día que llevo esta base evidentemente, yo me miro al espejo y me sigo viendo la piel muy bien. Muchas veces sí que es verdad que yo tengo, no sé por qué, de siempre me pasa, que bueno, lo primero por esta zona de aquí, se me suele ir la base, pero básicamente por el tema de llevar las gafas, que lo que es el... donde apoya la gafa, pues arrastra la base, pero eso es así, cosas que hay que aguantar. Y muchas veces sí que es verdad que alrededor de la boca, pues de comer, limpiarte con la servilleta o de lavarte los dientes después de comer, de todas estas cosas, igual sí que notas que ahí se ha ido un poquito más, pero que en general yo vuelvo a casa, me miro al espejo y sigo teniendo la base aplicada. O sea que en ese sentido me gusta un montón. La textura es una textura fluidita, pero sí que tiene un poco, es un poco rollo gel. Y a mí personalmente me da la sensación, o tengo, pienso, que esta base es muy cómoda de llevar porque no es una base que pese, ni que acartone, ni que deje efecto máscara, ni nada por el estilo. Y que además deja un acabado, una piel muy bonita. ¿Por qué creo que la deja bonita? ¿O por qué digo que la deja bonita? Pues por dos cosas. Lo primero, porque no es una base absolutamente mate, que yo tengo que reconocer que cada vez las bases ultramates me gustan menos. O sea, me gustan muy poquito en mí, pero es que tampoco me gusta cuando veo a alguien en la calle que lleva la piel súper, súper, hiper, mega mate, porque es que me da la sensación de que no queda natural. Es decir, si nosotros nos levantamos por la mañana, nos lavamos la cara, nos echamos nuestros tónicos, nuestro serum, nuestro hidratante, dejamos que se absorba y nos miramos en el espejo, nuestra piel no es mate, nuestra piel, digamos que tiene cierto brillo, no brillos de grasa, sino que tiene cierto brillo natural. Y yo creo que eso es lo bonito en una base. Y con esta yo creo que ese aspecto se consigue bastante, porque tiene un acabado ligeramente satinado y hace un poco efecto segunda piel. No se nota para nada que llevas ahí una capa de maquillaje y a la vez tiene una cobertura media-alta. Además, es también modulable, en el sentido de que si en algún sitio de nuestra cara, imagínate que aquí tenemos una rojez, pues aplicamos un poquito más por encima y ahí nos cubre un poquito más. Yo normalmente me aplico solo una capa y con eso yo personalmente tengo más que suficiente. Luego es verdad que yo siempre aplico polvos encima porque tengo una piel mixta y si no, pues al final, si no aplico unos polvos, la base no me dura tanto, corro más el peligro de acabar como una bombilla a mitad de día y entonces siempre aplico polvos. Pero tengo que reconocer que esta base no me da ningún problema en cuanto a brillos, no me aporta grasa, a pesar de que entre sus ingredientes está la manteca de karité, que ya sabéis que es un ingrediente bastante nutritivo. Y también deciros que lleva vitamina C, que ya sabéis que es muy antioxidante, que con esto de ya el tema un poquito de cuidar las primeras arruguitas y todo eso, fantástico. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es dejaros con un trocito de vídeo en el que vais a ver cómo me aplico esta base. Contaros que no llevo, en el cachito de vídeo que vais a ver ahora, no llevo ningún tipo de prebase, solo llevo mi hidratante facial normal, nada más. Tampoco vais a ver cómo me aplico luego polvo, o sea, lo que es la base, sin más, para que veáis un poquito, os hagáis a la idea de la cobertura que tiene y de cómo queda en la piel, nada más la aplicamos. Ya os digo que no es una base que al de X horas cambie, o sea, tal cual te la aplicas, tal cual te queda, así la vas a tener en las siguientes horas. No cambia, no se oxida, nada de eso. Entonces nada, como una imagen vale más que mil palabras, pues os dejo con el cachito de vídeo. ¡Vamos! Bueno pues como habéis visto en este trocito de vídeo en el que me aplicaba la base He utilizado una brochita de corte plano, una lengua de gato que también la llamamos habitualmente Esta concretamente es la 190 de MAC Y tengo que decir que esta base en concreto me gusta O sea, me la he aplicado con las manos, me la he aplicado con mofeta, me la he aplicado con brochas tipo F80 Con la Beauty Blender Y la manera que más, 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 más me gusta es O bien tal cual me la habéis visto aplicar, simplemente con una lengua de gato O bien unas pasadas con la lenguita de gato así para extenderla bien Y después me doy unos tequecitos con la Beauty Blender para terminar de asentarla No sé por qué con esta base me gusta más la brocha plana Cuando ya sabéis que la brocha plana normalmente no la uso mucho para aplicar bases Pero sin embargo, estos dos productos juntos me parecen el combo perfecto Os cuento Bueno, ya habéis visto en el vídeo que deja la cara, la piel bastante cubierta Muy bonita para mi gusto por lo menos Ya habéis visto también que lo que os comentaba antes de que no era una base mate Y que tenía como una especie de acabado satinado o algo así Que tampoco es algo exagerado Tampoco es que de repente parezcas ahí un árbol de navidad No, es una cosa muy natural O sea, realmente da la sensación de que no llevas base de maquillaje O sea, yo ahora os cuento que después del cachito de vídeo que habéis visto Sí que me he aplicado unos polvos He aplicado unos polvos que no tienen acabado mate Para no matar el brillo tan bonito que a mí me parece que tiene esta base de maquillaje Y bueno, los polvos que he utilizado son en realidad una base de maquillaje mineral en polvo De Bane Minerals Pero que si aplicamos muy, 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 muy poquita cantidad No dan apenas cobertura Y la verdad que me gusta mucho Combinar estos dos productos también Porque con estos polvitos Sí que sello un poquito la base Pero como os decía antes No mató ese brillo tan bonito que para mí tiene la base de Bobbi Luego me he aplicado A ver, evidentemente todo esto que veis por aquí Este brillo así un poco más exagerado No es la base Es un iluminador que utiliza el de Jorge de la Garza Y luego me he echado un poquito de colorete Y un toquecito de corrector Pero bueno, deciros que es una base que me encanta para el día a día Es una base que me gusta mucho para salir por la noche Fotografía bien A pesar de que tiene factor de protección solar 15 Fotografía bastante bien Es una base en la que yo A ver, ¿cómo os lo explico? El día que tengo un evento especial Una cena, una boda, una comunión Yo que sé, el día que por el motivo que sea Queréis ir como a lo seguro Esta base para mí es de total confianza Por todo esto que os estoy contando Es por lo que os decía antes Que a pesar de valer 47 euros Sí que es verdad que igual merece un poquito la pena Invertir en una buena base de maquillaje Además eso lleva vitamina C Lleva manteca de karité También vitamina E Y lleva glicerina Entonces, bueno Digamos que son bases Que también estamos pagando un poquito de dinero No solo porque sean bonitas Y queden preciosas en la piel No solo porque sean de larga duración Sino también porque estamos A la vez que maquillamos la piel También la vamos cuidando un poquito De hecho Esta base de maquillaje Está entre mis tres favoritas La otra sería la Vita Lumiere Aqua de Chanel Que lo sabéis más que de sobra Y la tercera en cuestión Sería la Matchmaster de MAC Tanto de la Matchmaster Como de la Vita Lumiere Aqua Tenéis review por el canal A ver si no me olvido Y os dejo los dos links abajo En la cajita de información Por si alguien le interesa No lo ha visto O no se acuerda Y quiere volver a verlo Yo os lo dejo abajo Y nada Que más o menos Estos son todos los datos Que os puedo contar De la base de Bobbi Brown Que si alguna la habéis probado Y me queréis contar Que tal os va Que tal os funciona Que os parece de más Dejadmelo abajo en comentarios Espero que os haya sido De ayuda Para decidiros Y nada Que muchas gracias por verme Un besito enorme Como siempre Agur 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 Gracias.